Salve el sur Cuerpo bronceano y sus amigas Buscaba la acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetur Vive en reggaetur Del león Sienta la presión Y la patata sola Como grande mueve la cola Cadenta que la vuela por cola Ven y sin miedo rompe la consola La pistola Chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando en pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y pela Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salve el sur Cuerpo bronceano y sus amigas Buscaba la acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos Esa sensación Reggaetur Reggaetur Vive en reggaetur Del león Sientan la presión Ándale 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 Véngala No agarra fuego Déblala Se soltó el fuego Ándale Se rompió el traje Lola Lodeña es playa y arena Sexita cuando el sol la quema Quiero que el reggaetur Te jodeca pa' la nena Se le mete la pena Cuando el negro suena Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Y yo quiero saber por qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas gustaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetur Vive en reggaetur La canción De la canción De la canción Sienta la presión Pantibank 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 To all the Jermanga crew Señores han sido testigos de cómo la evolución los ha hecho víctimas de la misma Platinum Platinum Studio Julian La canción Y lo Lo Tú sabes, King of Kings, cruzando el sol Cuerpo bronceado y sus amigas gustaba de acción la canción Tú no me sikempar papi, que casi bien se sumpuse esa sensación reggaeton No fire, no fire, no fire, no fire, no fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!